LAVE. Un vistazo al futuro de la edición de video con IA. La edición de video puede ser una tarea increíblemente demandante para principiantes, pero nuevas investigaciones apuntan a que la inteligencia artificial podría simplificar significativamente este proceso en el futuro cercano. Científicos presentaron un sistema llamado LAVE que busca convertir la edición de video en una experiencia más ágil y creativa. Este utiliza modelos de lenguaje, el LM de última generación para agregar descripciones automáticas al material en bruto de video. Esto es el LM. Puede entender comandos en lenguaje natural para ayudar al usuario a planear su video, hallar segmentos importantes, ordenar clips para contar una historia coherente e incluso recortar partes precisas sin trabajo manual. LAVE cuenta con un agente editorial basado en inteligencia artificial que puede seguir instrucciones en texto planteadas por el usuario para cumplir objetivos creativos específicos. Por ejemplo, se le puede pedir que analice horas de videos caseros y sugiera ideas para crear una narrativa interesante, o buscar momentos emotivos sobre un ser querido de forma automática. Incluso es capaz de generar guiones gráficos ordenando clips o recortar metraje manteniendo solo algún evento puntual según lo descrito en lenguaje natural. Si bien LAVE se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, un estudio inicial con editores aficionados y expertos mostró que herramientas como esta podrían reducir drásticamente el tiempo de edición y también incrementar la inventiva al crear videos. Aunque falta trabajo adicional antes de estar disponible comercialmente, conceptos como LAVE representan un futuro prometedor para democratizar la edición de video mediante agentes de IA cooperativos. Valdría la pena mantenerse atento al progreso de esta clase de avances que buscan simplificar tareas creativas a través del lenguaje. Soy Jennifer O'Connor y esto es Flash News, un micropodcast producido por la IMAO. Gracias por vernos. Hasta pronto.